si a mano larga, murió manifestante agredido por granaderos, ya llegaron 1500 soldados más a Michoacán. Bienvenidos al caporal del 16 de junio, comenzamos. A este elemento de la policía bancaria industrial no lo suspendieron por manosear a una mujer y ser videograbado al mismo tiempo en la estación Juárez de la línea 3 del metro de la ciudad de México. En un acto aparentemente consensuado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que lo suspendió por haberlo hecho portando el uniforme en su lugar de trabajo. Obviamente no te iba a mostrar lo que pasa en la parte de abajo del video. Pero entendamos que este es un programa, a pesar de los temas, aún así es un programa familiar. En otras noticias sorprendentes, difíciles de creer, vean lo que el partido Encuentro Solidario subió, compartió en sus redes sociales, lo estás viendo en pantalla en este momento. Un partido caracterizado por tener una base cristiana, de estar en contra de la despenalización del aborto, de las uniones entre personas del mismo sexo. Bueno, esto publicó en sus cuentas de Facebook y Twitter publicaciones polémicas y un tanto divertidas. El partido ha asegurado que sus cuentas fueron hackeadas y que ya está resolviendo recuperarlas. Hasta este momento, de hecho, ya la cuenta de Facebook ya ha sido recuperada, la de Twitter todavía continúa haciendo este tipo de publicaciones. Vean nada más. El pasado 1 de junio, durante una manifestación en el Palacio de Gobierno en el estado de Hidalgo, esto en la capital de la entidad, en Pachuca, granaderos intentaron dispersar una manifestación usando gases lacrimógenos. Un proyectil que estuvieron lanzando los granaderos le pegó en la cabeza a un manifestante identificado como Leobardo Hernández, de 29 años de edad, el originario de la comunidad de Xuchitlán, del municipio de San Salvador. El joven fue hospitalizado y hoy se informó de su fallecimiento ocurrido ayer. Hoy hubo una manifestación con todo y féretro para exigir justicia por este asesinato. Alrededor de las 11 de la mañana, los manifestantes partieron de la funeraria con destino al Palacio de Gobierno, en el lugar donde ocurrió justo este hecho, donde lo golpearon, y una vez que llegaron allí, entonaron el himno nacional en su lengua natal. Por su parte, la Procuraduría del estado de Hidalgo informó que reclasificó el delito. Originalmente acusaban al policía en cuestión de lesiones, ahora ya lo acusan de homicidio culposo. Sin embargo, aunque el policía fue vinculado a proceso, pues el agente no ha sido encarcelado. Esto es un poquito de lo que se vivió hoy precisamente en la mañana como parte de la manifestación afuera de Palacio de Gobierno en el estado de Hidalgo. Si bien la presencia de la delincuencia organizada tiene años en Michoacán, lo cierto es que su actividad se ha aumentado en los últimos meses, y lo han hecho ante el silencio de las autoridades. Como ejemplo está Aguililla, un municipio disputado por Cártel Jalisco Nueva Generación, a Cárteles Unidos, o el pasado fin de semana, que fuimos testigos, de hecho, en este canal te traje este video, imagen miniatura que estás viendo en pantalla, de diversos enfrentamientos entre grupos delictivos con camionetas blindadas y bajas en ambos bandos, sin que haya un reporte oficial de lo que ocurrió. En medio de esta actividad delincuencial también hay una evidente fractura, diferencia entre el gobernador Silvano Aureoles y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre cómo resolver el tema. Esta diferencia quedó manifestada en abril pasado por el gobernador, en donde dijo, bueno, es que el presidente, quien es el que tiene mano del ejército y debe de atender este tipo de, pues, de delincuencia de alto impacto, él quiere resolver las cosas de una manera distinta a como yo, dijo Silvano Aureoles, me gustaría. Recordemos. Están buscando el diálogo porque es la instrucción que tienen de arriba, ya saben que aquí es abrazos, no balazos, este, se me hace absurdo que le pidan al ejército o a cualquier institución que dialogue con delincuentes que son sicarios, así de fácil. En este contexto de alto movimiento delictivo y de diferencias entre las mismas autoridades, hoy, bueno, en las últimas horas han sido vistos el arribo de elementos del ejército a Michoacán. Mil quinientos elementos del ejército han llegado a la entidad como parte justo del operativo del Plan Nacional de Paz y Seguridad. Los objetivos, según han informado, es reducir los homicidios dolosos que están generando el crimen organizado, así como llevar paz, orden y seguridad. La zona de operación, de hecho, te comparto imágenes de el arribo de los elementos, la zona de operación principalmente en la zona poniente del estado de Michoacán y principalmente en los municipios de Chavinda, Jacona, Tangancícuaro, Tangamandapio y Zamora. Esto es lo que se está viendo en cuanto justo el reforzamiento de las labores de vigilancia de seguridad en una de las entidades con más homicidios dolosos, con más actividad de la delincuencia organizada. Pero vaya contraste de acontecimientos, por lo que te voy a mostrar a continuación. Mientras el ejército refuerza su presencia en Michoacán, en el municipio de Parácuaro, también en Michoacán, policías municipales fueron sorprendidos en una fiesta alrededor de sus patrullas en el centro del municipio. Pobladores dieron a conocer videos de esta fiesta que aseguran ocurrió el pasado fin de semana. Como te decía, vaya contraste en una entidad con inseguridad en donde llega el ejército a reforzar las labores de seguridad y los policías municipales en plena fiesta. Te muestro el video, por cierto, en esta transmisión he hecho mención de este video, de esta imagen miniatura que estás viendo en pantalla. Te voy a dejar el link en la descripción por si quieres más detalles de ello, así como una tarjeta justo aquí. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte y ve tremendo pachangón que se armó en el municipio de Parácuaro, en Michoacán. Mientras, en otros lados de Michoacán hay enfrentamientos entre grupos delictivos y está llegando el ejército a la entidad. Por cierto, hasta el momento el ayuntamiento no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en Parácuaro, sobre esta fiesta.